Esta madrugada una persona resultó herida al chocar dos vehículos en San Martín de Porres. Al parecer el exceso de velocidad fue la causa del accidente. Yulisa Rivera tiene todos los detalles. Buenos días compañeras, esta información es desde el cruce de las avenidas Universitaria con Lima en San Martín de Porres. Y dos vehículos impactaron violentamente, estamos hablando de este auto negro de placa BDW-309 y el otro vehículo plateado de placa BFQ-524. Nos han comunicado los bomberos que hay una persona herida, tiene un corte en el dedo y que ya fue trasladado al hospital. Pero ahora les vamos a mostrar cómo han quedado los vehículos, sobre todo este auto negro. La parte posterior está casi destrozada debido a este fuerte impacto. Al parecer compañeras, la excesiva velocidad habría sido la causa de este fuerte choque. Miren la magnitud de este accidente. Como había mencionado, el auto negro es quien sufrió mayor daño y la parte posterior, las llantas. Una de ellas prácticamente se salió de su lugar y el auto plateado también ha sufrido daño. Según lo que nos han comentado los vecinos de esta zona, es que uno de ellos dio vuelta de campana. Y gracias a la bolsa de aire de los vehículos, es que los conductores salieron prácticamente ilesos. En este auto negro, compañeras, viajaban dos personas, estamos hablando del conductor y también de un pasajero. En el auto plateado solamente conducía una persona, no estaba acompañada por otro pasajero. Pero lo que nos han comentado es que precisamente el conductor del auto plateado estaba a dos casas de su destino, ya que había llegado hasta esta zona para recoger a una persona. Afortunadamente, esto no pasó a mayores, a pesar de este fuerte impacto, hasta este lugar han llegado los bomberos y también los agentes policiales, quienes han trasladado a los conductores hacia la comisaría de esta zona. Una persona herida es el resultado de este fuerte choque, que no es de gravedad. De todas maneras, fue trasladado hacia un hospital cercano debido al corte que presenta en la mano. Con este reporte, compañeras, regresamos a estudios.